si vos no tenés ningún rol asignado en caso de evacuación lo mejor que podés hacer es hacer caso por favor salí por donde se te indique seguí todas las instrucciones de quienes están a cargo de estos ejercicios no salgas corriendo no grites no empujes tu participación activa tanto en las evacuaciones como en los simulacros hace a la efectividad de estas evacuaciones recordá que la seguridad es responsabilidad de todos